Espero que hayan visto la grabación. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Se ha visto el tema de ondas, las ecuaciones de la onda mecánica, la solución de problemas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ah, bueno. Bueno, es el tema más básico, fundamental. Hemos visto la clase anterior de movimientos aleatorios y esta clase de ondas mecánicas. Como les he explicado, lo importante es saber la parte de teoría, las fórmulas de posición, velocidad, aceleración y la ecuación de la onda. A eso se suma el número de onda y la frecuencia angular. Nada más. Y luego practicar, practicar y practicar. Hay un tema más de ondas, que son las ondas estacionarias. Que posiblemente veamos eso en la próxima clase y ahí estaríamos terminando dos unidades, de las cuales en el pasado se tomaba la examen parcial. Como saben, en esta época no hay examen todavía, pero sí estamos aprovechando bien el tiempo. Entonces, espero que lo puedan ver otra vez con calma, estudiar el libro, ya sea impreso físico o también internet. Entonces, no sé si tienen una pregunta. Ninguna. Por el momento todo claro, ingeniero. Bien. Todo claro, ingeniero. Ingeniero, una pregunta. ¿No voy a dar práctico sobre este tema? Esa es una buena pregunta. Gracias. Ya, voy a hacer unos cinco problemas o seis problemas de movimiento asesoratorio y unos cuatro de movimiento asesoratorio. Hoy es martes, el día jueves, y voy a pasarle a Naomi para que les envíe y vayan practicando. Y ya después voy a procurar que sean con soluciones para que vean si han hecho bien o no y después en base a eso puedan hacer las preguntas. Entonces, mi compromiso sería para el día jueves, como máximo, enviarles un práctico de problemas de obstrucciones y de ondas mecánicas. Muy bien, ingeniero. Ya, muchas gracias, ingeniero. Muy bien, jóvenes. La próxima ya voy a hacerlo de manera personal, pero con el mismo tema, yo tengo un compromiso. Estas son las opciones que nos permite la tecnología. Y además también, como la presenté, yo la he grabado, entonces, algunos que no estuvo presente, por algún motivo, he pasado el link. Pueden verlo una entrevista con calmita y practicar. Nada más, por lo menos, que yo... Ingeniero. Sí, dígame. Este práctico que va a mandar, ¿se lo vamos a presentar? ¿O es solo para practicar? Es solo para practicar. Ya. Es solo para practicar. Gracias. Listo. Bueno, que tenga más tardes. Yo se ven.